En una precaria situación, doña Marcelina Martínez y su hijo Marco Tulio durmieron durante tres semanas a la orilla del río en medio, en Santa Cruz, Guanacaste, luego de ser desalojados de la casa que alquilaban. Los vecinos improvisaron un rancho construido con láminas de zinc y cartón para resguardarlo del viento y el polvo mientras les ayudaban a resolver el problema. Doña Marcelina tiene 89 años y desde hace 30 cuida de su hijo Marquitos, quien tiene una discapacidad permanente luego de ser atropellado por una motocicleta. Su historia se conoció a través de medios informativos de Guanacaste y gracias a esto la empresa constructora CINSA ayudó a doña Marcelina a postularse al bono de vivienda para tener una casa digna en la tercera etapa del proyecto Los Malinches, que actualmente está en construcción y es financiado por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Inclusive, doña Marcelina ha visitado el proyecto y observado cómo avanza la construcción de su casa. Doña Marcelina y Marquitos viven en una vivienda prestada mientras esperan la entrega de la casa número 54 del proyecto Los Malinches, financiada con el bono de vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!